No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro, ahora sé que sella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Solo junto a ella puedo respirar Hoy brillo en las estrellas y ahí en el sol Me caliente y estoy muy solo aquí Si a dónde me fue Por favor, dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su aroma está en mi piel Cada noche la acercaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no estás, se fue Si usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella Que solo junto a ella puedo respirar Hoy brillo en las estrellas y ahí en el sol Me caliento y ya estoy muy solo aquí No se adoré Por favor, dígale usted ¡Gracias! 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 Gracias